Y bueno, ahora nos quedan dos partidos más, hay que sumarlos, hay que terminar lo más arriba posible en este torneo y bueno, después descansar y pensar en lo que viene en el próximo torneo, que tenemos que ser más protagonistas. Terminar bien el año ganando lo que queda. El capitán de Oriente es claro con lo que pretende y con esa claridad sabe que no fue el equipo protagonista de un campeonato que otra vez simplemente fue un participante. Nosotros sabemos que no estamos en la posición que pretendíamos estar, que no hemos sido protagonistas, que no pudimos sostener un nivel de juego bueno a lo largo de este torneo, así que por eso yo dije que sin duda el próximo año va a haber mucho más trabajo, mucho más compromiso de nosotros también y de toda la gente, me imagino que rodea el club, así que bueno, nosotros vamos a hacer nuestra parte. No nos alcanzó con lo que hicimos en este semestre, así que tenemos que trabajar quizás el lobby. A las 15 horas de hoy, Orlando Quintana de Potosí impartirá justicia cuando se enfrenten a Ciclón en Tierras Chapacas. Viene bien, la verdad, creo que el último partido perdió, pero venía ganando cinco o seis partidos al hilo e incluso está arriba de nosotros con 30 puntos tiene y viene bien, así que y más allá en su casa, siempre se va a hacer fuerte y nosotros necesitamos sumar y va a ser un partido lindo para ir y de vuelta, me imagino. En la tierra andaluz el probable enceno estaría conformado por el argentino Marco Arguello en los tres palos. La experiencia de Raldes y Brau como defensores centrales. Aunque salió golpeado, jugará en su tierra en la banda izquierda, él es Marvin Bejarano, mientras que por la derecha lo hará Carlos Sañez. Ya los hombres para destruir el juego ofensivo son Ale Melián y Pedro Asogue. En la creación, sin saucedo por lesión, Thiago por decisión técnica y de la cuesta expulsado, los que tendrán aquella responsabilidad son Alan Mercado y Joel Bejarano, aunque también podría ser incluido Rodrigo Vargas. La dupla ofensiva se mantiene con Alcides Peña y Sergio Almirón.